de la ciudad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un corte informativo. Mucho humo y poca medición en cuanto a los incendios que se han registrado en la zona metropolitana de Guadalajara en los últimos días. Durante la emergencia atmosférica por el incendio en el cerro El Tepopote, el sistema de monitoreo ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial marcó una buena calidad del aire pese a que la cortina de humo se veía desde cualquier punto de la ciudad. La causa es que las estaciones de monitoreo están ubicadas en la parte central de la metrópoli, por lo que no alcanza a medir la contaminación registrada en zonas de Zapopan, Tonalau, Tlajomulco, principalmente y sobre todo la unidad móvil de medición está descompuesta desde hace un año. Y en otras cosas, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco se declara lista para auxiliar a vacacionistas en Jalisco. Lo mismo en carreteras como en playas y centros recreativos de mayor concurrencia en esta época, así lo informó el titular Trinidad López Rivas. Agregó que en el operativo de Semana Santa participarán 250 oficiales y se dispondrá de 83 vehículos tanto terrestres como acuáticos. Por cierto, la Unidad Estatal de Protección Civil en Jalisco recomienda cerrar los fluidos de gas y desconectar aparatos eléctricos y electrónicos en la casa que se deja sola y en el caso de nadadores y bañistas es menester que no coman antes de nadar y es importante que mantengan esta recomendación, pues puede costarles la vida. En una hora más información, continúe con nosotros en 44 noticias.